El cántico de la música evangélica El cántico de la música evangélica En este caso existen evidencias concretas respecto a que el autor evangélico desde su niñez y a lo largo de la gran parte de su juventud y adultez debió enfrentar una existencia plagada de sinsabores y pesares tales como la muerte de su madre que solo fue restaurada por la palabra de Dios. Reconocido como el precursor de la poesía romántica del Reino Unido, se entregó al Señor en 1765 y con la ayuda del Evangelio dejó atrás el desconsuelo y la amargura que dominaron su existencia durante más de tres décadas. Luego su compromiso con Dios y su interés por el arte lo llevaron a convertirse en uno de los poetas más populares de su tiempo. Guiado por su entrega al Señor, Cooper creó un sinfín de poemas religiosos que abordaron diversos aspectos bíblicos. Cuando estaba establecido en la ciudad de Olney, Cooper conoció en 1767 al escritor John Newton, autor del afamado himno Sublime Gracia, con quien se unió para trabajar a favor de la propagación del credo de Dios a través de la música. Ambos hombres de fe, que elaboraron codo a codo durante más de una década, publicaron en 1779 una recopilación de canciones cristianas denominada Himnos de Olney, de gran influencia en la poesía evangélica inglesa. Inspirada en uno de los pasajes finales del libro de Zacarías, la canción Hay un precioso manantial relata una de las verdades bíblicas más trascendentes. La sangre de Jesucristo purifica del pecado y de la inmundicia. Escrita en Olney, bajo la guía del Espíritu Santo, la composición de Cooper se destaca como un monumento a la gracia del Señor y es aún hoy, 249 años después de su creación, un himno evangélico muy popular a nivel internacional. Llamado el David de la poesía inglesa, William Cooper no solo redactó poemas religiosos, sino también creó una serie de versos de carácter social de gran acogida en suelo inglés. Sin embargo, Cooper, quien falleció el 25 de abril de 1800, hoy en día es honrado por su contribución a la música sacra y por el encomiable trabajo evangelizador que desplegó durante más de tres décadas. De igual forma, su himno, Hay un precioso manantial, ocupa un lugar especial en el mundo evangélico.